Atentos tenores, atentos hinchas de la U, esta es la pizarra que maneja Hoyos para el duelo de mañana frente a Colo-Colo. A ver, la opción de Ontivero que crece después del partido que hizo en el segundo tiempo frente a Corinthians en Brasil, ojo con aquello, porque Ontivero podría ser considerado por donde pasa la movida, porque Rosas utiliza su puesto más habitual de las juveniles, o sea, como un enganche, como un 10. Me parece que por ahí podría caber la opción de Ontivero porque dijo, yo lo tengo considerado, pero en otra función. Y no necesariamente como el reemplazante del suspendido Gustavo Lorenzetti, Bossellur debiera ser de la partida, lo que sí me parece que David Pizarro perdería bonos para ser titular, jugar desde el arranque, su primer superclásico oficial en nuestro país. Jugó a uno amistoso en el año 2001, pero no tiene apariciones oficiales en el duelo mayor de nuestro fútbol. De inmediato tenores, estas serían las alternativas para la formación de la Universidad de Chile, mañana, desde el mediodía, en la cancha del Nacional. En el pórtico, con el 25 en la espalda, su número habitual, y listo para disputar su partido, 600 en el profesionalismo, el angolino Johnny Herrera. Una línea posterior con Matías Rodríguez, que entrenó normal hoy por la banda derecha. Los zagueros centrales, el Kili Vilches, acompañado de uno que retorna luego de una fecha de suspensión, Gonzalo Jara. Y en la banda izquierda, hasta ahora, hasta ahora me parece, si el clásico se jugara, en estos momentos, Jan Bocellur cerraría esa última línea. Si no está Bocellur, la alternativa claramente es Franz Schulz, igual que el otro día en el Arena Corinthians por la Sudamericana. En la mitad de la cancha hay dos nombres que se repiten y que no se mueven. Gonzalo Espinoza, junto con Lorenzo Reyes. Si Bocellur va como titular, me parece que Franz Schulz es el que correría con esa tercera camiseta en el medio terreno. Si es que no llegara Bocellur y Schulz es utilizado por la izquierda, ahí hay otras alternativas, porque puede ser utilizado David Pizarro desde el arranque, aunque perdió bonos. De lo contrario estarían Rosas, Mora y Udilla en la ofensiva. La alternativa sería retrocediendo a Rosas a la mitad de la cancha con un doble 5, doble 6, que serían Reyes y Espinoza, con Ontivero cargado a la derecha en la ofensiva, abierto por la izquierda al Conejo Udilla y como piloto de ataque Felipe Mora. Son muchas las alternativas, un par de dudas todavía para esta opción titular de la Universidad de Chile. Diego, te puedo pedir un favor, si puedes solamente averiguar. Me llama la atención de esta contractura tan fuerte que tuvo Bocellur. Si es que lo sometieron a la terapia de la cámara hiperbárica, a los que venían de esa... ¿Ah? Fue sometido, igual que el resto. Ah, ok. Y las opciones son ciertas, ¿no? De que juegue Bocellur, tú lo estás dando como primera opción en el lateral izquierdo, ¿no? Totalmente, claro. Bocellur, si el partido fuera hoy, arrancaría. Pero hay que evaluar cómo está de aquí a mañana. Sí, entonces te propongo que pares nuevamente la mitad de la cancha con Bocellur como titular, en ese escenario. Perfecto. Herrera, Rodríguez, Vilche, Jara y Bocellur. Espinosa, Reyes, y aquí ponemos un asterisco. ¿Será Chuls? ¿Acaso el tercero de esa línea? Ya. Para que arriba vayan Rosas, Mora y Uvilla. De lo contrario, sería con Espinosa, Reyes como doble seis, con Rosas retrasado la función de enganche, con Ontivero abierto a la derecha, Uvilla a la izquierda, y Mora como centro delante.